Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Con más de 200 acciones de pavimento y reconstrucción de calles, el gobierno del estado trabaja por vialidades duraderas, seguras y funcionales, generando así bienestar y desarrollo para todos. En concreto, Baja California Sur está mejor. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Este es un noticiero de aquí Los Cabos de este día lunes 20 de julio del 2015. Vámonos de llenar la información. Son favorables para el sector turístico esta temporada de vacaciones de verano. Con base a las reservas confirmadas por parte de las asociaciones de hoteles de los principales destinos de Baja California Sur, a inicio de la presente temporada vacacional de verano, así como por el desempeño positivo mostrando el arribo de pasajeros vía aérea de los aeropuertos del estado, las expectativas de ocupación hotelera son favorables por un promedio estatal del 65%, que se irán incrementando conforme avance el periodo vacacional, informó Fernando Ojeda Aguilar, encargado del despacho de la Secretaría Estatal de Turismo. El funcionario agregó que se estima superar lo logrado en el mismo periodo vacacional del año pasado. En esta forma, por periodo turístico, se tiene en los cabos una ocupación hotelera promedio del 78% en plan europeo y el 75% en plan todo incluido. La Paz del 48%, en Loreto una cifra superior al 58%, en tanto que Todos Santos el 60% y el Cabo del Este del 55% de ocupación promedio estimado por reservaciones confirmadas. Destacó que el importante objetivo que ha mostrado el arribo de pasajeros vía aérea de los principales destinos del estado fortalece el optimismo de ocupaciones hoteleras altas para este periodo vacacional. De esta forma, se tiene que el Aeroporto Internacional de los Cabos recibió en junio de este año a 154.000 pasajeros, cifra que se estima superar este mes de julio y donde destaca un crecimiento del 7.7% en el arribo de pasajeros nacionales respecto al mismo periodo del año anterior. En La Paz, el arribo acumulado de pasajeros este semestre es de 156.000 pasajeros y en Loreto de 17.000, cifra similar a la registrada el mismo periodo del año anterior. Fernando Ojeda recalcó que los porcentajes de ocupación de incrementación entre el 15% y el 20% en todo el destino una vez que se estima que prevalezca esta tendencia de crecimiento robusto y sostenido en el arribo de pasajeros vía aérea durante el periodo vacacional de verano, aunando a ello el turismo de la vía marítima desde el interior del país. Al incremento del arribo de visitantes vía carreteras desde el vecino estado del norte y de Estados Unidos y los flujos turísticos de habitantes dentro del mismo estado. Destacó que este arribo de visitantes por distintas vías se reflejan en todos los ámbitos de la actividad turística como son hoteles, restaurantes, agencias, arrendadoras de autos y prestación de servicios turísticos y entretenimientos en general, generando beneficios económicos a los colaboradores de este establecimiento y el sector de su conjunto. El funcionario enfatizó que este periodo vacacional es buena oportunidad para los prestadores de servicios turísticos en todo el estado, que ofrecer sus servicios con hospitalidad y con calidad a lo que distinguen al tiempo. Para los habitantes del estado también es una oportunidad para acercarse a conocer y disfrutar en familia y con responsabilidad a los atractivos turísticos de los cinco municipios, como son sus playas, islas y diversos sitios de interés histórico, cultural, que complementan sus ofertas turísticas. Exitosa Expoferia de la Pitaya 2015. En la Comunidad de Miraflores Celebrando su 25 aniversario que realizó la Expoferia de la Pitaya Miraflores 2015, festividades que fueron inauguradas por el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño y su esposa Gloria Gabaray de Agúndez, presidente del Sistema DIF, quienes coronaron a Bethsaida I y fueron testigos de la presentación por primera ocasión del baile de la Pitaya, coreografía del baile de Manicari Pericú, del maestro Rogelio Liunas. Acompañado del delegado de Miraflores, Raúl Marrón Rosas y su esposa Guadalupe Miranda de Marrón, el edil cortó el listón inaugural del evento, dando inicio al concurso de Pitaya y las diversas actividades artísticas, deportivas y culturales que son ya una tradición de esta comunidad. Después de coronar a Bethsaida I, el delegado municipal agradeció al presidente municipal el respaldo que brinda Miraflores, reconociendo a los habitantes y a quienes acuden a estos festejos, que son de los más importantes del municipio de Los Cabos. En un aniversario más de esta feria de la Pitaya y viendo el entusiasmo de todas las familias de estas comunidades de la zona rural, pero también que nos visitan de todo el municipio y más allá todavía de nuestra geografía municipal. Mi reconocimiento a todos ustedes, por supuesto a nuestro delegado municipal, a Raúl Marrón, a su esposa Lupita, a todos los organizadores y a todos los que hoy nos acompañan y por supuesto también a nuestras bellezas que son embajadoras de otras comunidades o que representan a esta delegación en su feria tradicional o la feria de la Pitaya. Un abrazo para todos, disfruten de esta fiesta que es para ustedes y para reconocer pues y seguir con nuestras tradiciones, nuestras costumbres, que es lo que buscamos en nuestro gobierno, el gobierno que ustedes de alguna manera participan. Nuevamente gracias y muy buenas tardes. Para concluir, algún desmontaño agradeció a quienes han hecho posible este evento lleno de color y tradición al tiempo que felicitó a los que participan en las diversas actividades, a los organizadores de cada año que buscan añadir más elementos que caractericen y simbolicen sus orígenes y raíces del pueblo. ¡Gracias! 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 El programa municipal festejó su cuarto aniversario del programa Hecho en los Cabos. En el rancho El Chinal de la Familia Rosas, ubicado en la comunidad de San Dionisio, se realizó el taller de elaboración de dulces regionales como parte de las celebraciones que efectuó el 11º Ayuntamiento de los Cabos para conmemorar el cuarto aniversario del programa Hecho en los Cabos. Familias cabeñas, así como empresarios, restauranteros, representantes de la sociedad civil organizada y autoridades municipales encabezadas por el alcalde José Antonio Góndez Montaño y su esposa Gloria Gavarraín de Agúndez asistieron a esta reserva de la biosfera de la Sierra de la Laguna, en donde conocieron el proceso que realiza la familia Rosas para la elaboración de dulces de mango y otros productos regionales que forman parte del programa Hecho en los Cabos. Dirige Armida Castro Guzmán, directora municipal de vinculación y fomento empresarial. Para dar inicio con el evento y la degustación de los dulces regionales, las autoridades inauguraron una cocina-taller en donde los asistentes conocieron y participaron en la elaboración de los mismos. El mandatorio local indicó que desde el inicio de este proyecto se buscó la vinculación de estos productores con el desarrollo del municipio, pues es muy importante que el crecimiento sea integral. Asimismo, se hizo entrega de cuatro reconocimientos a los pioneros de Hecho en los Cabos, recibiendo esta distinción angelina-arista-castellano. María de Jesús Bañada de San Vicente de la Sierra, productora de arepas, dulce de cerrillo y las galletas de leche. José María Ojeda, productor del pan de bache. Y María Rosas, productora de dulce de mango y anfitriona del evento. Todos ellos fueron reconocidos por cumplir cabalmente con las obras de acciones encaminadas al crecimiento empresarial mediante sistemas empresariales. El presidente electo de los cabos Arturo de la Rosa Escalante con Ideales de Anaya Cortés. El alcalde electo de los cabos Arturo de la Rosa Escalante coincidió con Ricardo Anaya Cortés en la necesidad de orientar las prioridades de acción nacional para que sea nuevamente la esperanza de México. Esto en el marco del arranque de la campaña para la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, donde estuvo presente en la capital del país, evento en que Anaya Cortés lanzó un diálogo para la regeneración del partido. Ante lo anterior, el presidente electo de los cabos dijo que una vez tomado posición a su cargo establecerá compromisos concretos a fin de poner en práctica políticas públicas que hagan realidad la regeneración del servicio público en beneficio de quienes no solo militan Acción Nacional, sino en todo el municipio. De la Rosa Escalante comentó que está convencido de la propuesta de Anaya Cortés, de la cual busca que el PAN sea un partido abierto de la ciudadanía, unido en torno a los principios y valores, un partido moderno, fresco, renovado, que se ocupe de los niños, los jóvenes, los hombres y las mujeres. En una palabra, todos los mexicanos, para que puedan ser los ojos de los ciudadanos, gente honesta, trabajadora y con un perfil distinguido. Por ello, el presidente electo del municipio de los cabos manifestó que Anaya Cortés era una oposición firme, valiente, responsable, capaz de hacer frente y denunciar a los gobiernos corruptos e ineficientes, porque señala con fuerza y determinación los abusos, las desviaciones y la poca transparencia de los malos gobiernos. Hasta aquí con la información, recuerda que tenemos dos canales abiertos, teléfono celular 624-16-484-93 o nuestro correo electrónico que es tvaquiloscabos.com.mx. Su comentario es muy importante, para reportes y fugas de agua, los teléfonos que aparecen en pantalla. Le invitamos a que le de un me gusta a nuestra página de Facebook y Twitter. Soy Amparo Hernández, que tenga un excelente inicio de semana, nos vemos mañana con mucho más información. Hasta mañana.